No veo si están... ya, sí. Hola, amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ir con Paula al río. Sí, vamos a pasar el día con ellas. ¿Qué hace tiempo que no las vemos? Y ahora mismo estamos en el... Puente de las Flores, ¿no? Puente de las Flores, sí. Es muy chulín. Y abajo está el río. ¿Has de ver el camino? Sí, que estamos en Pascua, pero papá es cocinero y trabaja todas las Pascuas. Así que, pues vamos a pasar con Paula y con Naitana hoy el día. Que su papá trabaja en la MIT y también le toca trabajar. Bueno, hasta ahora. ¡Vamos a nuestro amor! Estamos en el Parque de la Glorieta, por el centro. Les encanta este sitio. ¡Este es nuestro árbol! Es un árbol muy grande. ¡Agua, mía, mía! ¡Mireña! Mientras esperamos a que venga Paula y Aitana. ¿Eh? Mi habitación es esa. ¡Vamos a los asientos! ¡Que estén ahí! ¡Que no nos roben! ¡Ven, mireña! ¡Mireña! ¡Aquí también! ¡Aquí en la zona de Vipulán! Una granizada de fresa y de limón. ¿Y qué vais a pedir? ¡Que ya a frío a pie! ¿Y tú? ¿Un tríster? Aquí estamos muy bien, ¿eh? Aquí estamos en el río. no os alejéis Paula ya ha encontrado pues no vayáis juntos jolín Paula luego repartes mira Etana ha encontrado no los ves mira Diego, Diego te ha asado en la cabeza me han dicho donde estaban yo no tengo ningún huevo hay 17 venga mire, mire mire Aitana 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 ahí, ahí Aitana por ahí, por ahí Aitana ¿lo habrá cogido Paula ya? yo cogí esos dos, uno estaba aquí había uno ahí hay uno por aquí Aitana, Aitana por ahí, ahí Aitana ahí, ahí Aitana ahí, ahí Aitana yo persigo porque se lo secciona la vida ¡Vamos! 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 ¡Una! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! Tío, tío, tú tienes dos cuidado, no os hagáis daño Mira, ahí en la silla Mira, mira ahí A ver, pon las casetas A ver si hay alguno por ahí Mire, para allá no he puesto Para allá no he puesto más Ya no me acuerdo dónde los he puesto Va a ir contando Que no sé cuántos lleváis Dárselos a la mamá, Paula Que no puedes coger más No, que cojas Pero no te caben, digo Dárselos a la mamá que puedas coger Si no se deshacen del calor Lleváis 12 ¿Queréis que os guarde algunos? Sí, toma Vale ¿Ya no hay más? Es que no me acuerdo ya Por ahí no, por ahí frío, ¿eh? No, por ahí ya no he puesto Mire Por ahí no A ver chicos ¿Cuántos huevos tenéis? ¡Sino tres! Tres Yo tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Tengo siete ¿Y qué ha pasado con uno? Que no sabemos dónde está Estamos buscándolo y no lo encontramos Siempre me pasa igual, todos los años Pero bueno, menos mal que no los he escondido mucho Se lo llevo a esconder mucho y aún falta uno Que no me has encontrado ¿Qué ha pasado con el huevo? Tienes que dos y medio Dos y medio, tira Itana ¿Nos vamos a la cuerda a jugar? ¿Qué? Tía, ¿qué has hecho con el último? ¿Tía? ¿Cómo que tía? Vení, vení Mira la cara de Itana A ver, son dieciséis A ver la cara de Itana Madre mía, qué morros de chocolate de Itana Ya tendrías cuatro Pues yo, uno, dos Vale, cuatro para cada uno Tres, cuatro Qué buena es Paula que va a repartir Cuatro cada uno Cuatro cada uno porque dieciséis Entre cuatro Muy bien, así tenéis todos igual ¿Sí? ¿Qué se dice? Gracias Yo soy mayor, tengo cinco años Y tú cuatro ¿Cómo te ayudo? Pues sí, te ayudo ya, voy ¿Cómo te ayudo? Mamá tía Mamá tía ¿Dónde está la abuela? Di hola Hola Di hola ¿Debajo? ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde están los tetos? No, es que estoy cuidando Oh, mire ¿Cómo vamos a llegar hasta aquí? No te puedo coger y grabar a la vez A ver, ¿dónde están los mayores? Ahí ¿Qué lo ve ahí? No veo No, es que estoy súper grande Aquí sí al canto ¡Ay! Yo me voy a ir a la colchoneta Es un mejor Hola, amigos Bienvenidos a mi canal Hoy vamos a ir al muer de la pasta Y... Bueno, ayer, ayer pasasteis el día juntos, ¿no? Después de ir a Río, ¿qué pasó? Pues que... A ver si iba a Mireia Queríamos dormir Y ir a... Yo quería ir a la casa de Paula Dormir Que hacía tiempo que quería ir dormir juntos en casa de Paula Sí Y pues... ¿Qué te pasó en el diente? Te fuiste a dormir a casa de Paula y justo se le cae el diente Allí No muela Que nos va a tocar esta noche poner el diente debajo de la almohada Para que me traiga algo el ratoncito Pero lo grabaremos Sí ¿Y lo pasasteis bien? Sí ¿Habéis dormido bien, no? Sí Pues nada, ¿nos vamos a comer? ¡Sí! A ver, mi chica poniéndose comida Muy bien, miren Está bueno, miren ¿Ve? 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 Sí, Sergio no ha parado un momento ¿Ve? ¿Le podemos salir a la cama? Sí Vale, ¿os grabo tirando? Sí Espera Ahí hay tiempo ¿Ve? No Tienes tiempo A ver ¿Te has quedado atascada? Mire Muy bien ¿Otra vez? No pierdas el perro Ahora yo Ahora Aitana Tírate Aitana No resbala mucho, ¿eh? Hola Aitana El ratoncito Pérez ha venido Que dejaste ayer el diente debajo de la almohada Sí Y Mireia que dice que es para compartir el regalo Sí, es para compartir Su tete le ha dicho que sí Que es para compartir ¿Y qué es lo que ha traído el ratoncito Pérez? Ha traído un tamagotchi A ver Esos tenía yo cuando era pequeña Como la peli de Red Tamagotchi Eso le das de comer Lo tienes que poner a dormir y limpiar Y se va haciendo grande Va creciendo Ah, y se puede morir O sea que Hay que cuidarlo para que no se muera ¿Se puede morir? Creo que sí, no me acuerdo muy bien Yo era pequeña cuando Y puede revivir Empieza de nuevo el juego, me parece Bueno, ¿estás contento Diego? Sí Pero vamos a desayunar primero Que no hemos desayunado Explícalo tú Diego Ahora ¿qué es? Un huevito Y en cinco minutos nace Entonces saldrá el pollito, ¿no? Me imagino Sí Vale Ha nacido ya Sí Vale A ver, ahora ¿qué tenemos que hacer? Alimentación Pulsa el botón A El botón A El botón A es ese Pulsa el botón A Para que salga lo de la comida A ver, ¿ha salido algo en la pantalla? A ver, ahí arriba La comida No se ve muy bien Han salido los cubiertos Ahora es para darle de comida No veo No ves, no ves Por tal lado del tete Aquí es que no se ve mucho Ya Se ve como los cubiertos Pero con la cámara no se verá No se verá Bueno, le doy al B El A Luego le das A otra vez A cambiar la luz Bueno, no se ve muy bien Pero le das a la Ay, ¿qué pasa? Ha salido algo Habrá que limpiarlo Mira, sale la hamburguesa No se ve muy bien Sí, ahora se ve hamburguesa O pastel Dale al B otra vez para elegir algo ¿Qué quieres darle? Muy bien Mira, ahora está comiendo Ahora lo ve Mireia Buena Última Bueno Ma 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 Gracias.